Suena la carretilla de Simón DJ Sun DJ Kave Mix Sé que tan desesperada y que llora tu alma sin saber de mí Han pasado muchos años desde aquel día y que te perdí Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel Pretendiste volar alto y no sos un ángel, mujer infeliz No te perdono, no te perdono por haber sido infiel Mujer del aire, amor de papel Fue caro el precio que pagaste por él Esa me obliga a ser un loco más Me hace perder, me hace extraviar Extraviar Que yo soy tuyo, eso mi amor Nunca lo dudes porque ya somos dos en uno Yo estoy por ti como en las nubes Estoy enamorado ¡Fuerte! Estoy enamorado Y te daría placer, y te daría el amor Que yo guardo en el alma ¡Sigue! ¡Hey! DJ Sun Lo mejor en Tucumán DJ Kave Mix Suena la carretina de Simón Instaladora P.M.R. Al regresar a su casa Vio a su hijo llorando Su carpetita embarrada Su carita golpeada ¿Qué es lo que te ha pasado? En el cole me dijeron Que yo era un niño adoptado Por ti yo he peleado Vos no sos mi papá Hace tiempo un día Cuando eras muy pequeño Te abandonaron sin piedad Justo al frente de mi lugar A mami el sueño se le cumplió Al fin tuvo a su hijo A ella su orgullo eres tú Aunque eres hijo adoptivo Dime, dime, dime ¿Qué piensas, hijo de la vida? Dime que hace tiempo tu padre Era igual que tú Dime, dime, dime ¿Qué piensas, hijo de la vida? Dime que hace tiempo tu padre Era igual que tú Para sentirme vivo Necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor Sin suplicártelo Para sentirme vivo Necesito Un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver Que soy su amigo Tocar mi melodía favorita Y hacerme sentir A través de mis notas de amor Bajo el sol Con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Se transforme en calma Y mi furia En tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más De alegría Y que mis noches Se vuelvan día Los bingos Hacen bailar al país En la esquina De un semáforo Sus tiernos ojos Me miraron Y un recuerdo Me brotó Los de andar Con pies descalzos A pesar de las mañanas Llenas de frío Y de sazo Por no tener para zapatos Y nada más Que una ilusión Sé que quieres jugar Sé que quieres estudiar Pero no puede Solo le queda soñar Y no dejar de luchar A pesar de lo que quiere Chico de la calle Que nadie pregunta Si te falta el pan Chico de la calle Que sufriendo espera Ser un poco más Lo que a ti te falta Lo que estás sufriendo También lo he vivido No pude jugar No pude estudiar Mi escuela fue La calle Ella espera como todos los días Pero ella Ya no la quiere más Como todos los días Llegó Al salir del trabajo Ella le da un fuerte abrazo Y lo esperaba ansioso Vine esta vez Vine esta vez A decirte Que me marcho Muy lejos Perdona querida Que yo Que yo ya no te siento Mira el reloj Otra vez Se le hace muy tarde Papá Papá ¿Dónde vas esta vez? ¿Dónde queda el trabajo? No es un trabajo Mi amor Es que tú no me entiendes Que allá lejos Es donde me voy Allá vivió tu amor Me voy ¿Qué historia? Un amor que se acaba Y otro que va en la nada Un principio sin fin ¿Qué historia? En verdad no pensé Olvidarme de ti ¿Qué historia? Yo que tanto te amaba Hoy viene otra mujer Lo que a ti te faltaba ¿Qué historia? Si pudiera volver No te haría sufrir Vivía humildemente Muy feliz Pero la vida Me maltrató Y tuve que robar Para vivir La mala suerte Me acompañó Acabo de salir De libertad Sigo a mi casa No encuentro No encuentro a nadie Tan solo las palabras En papel Que ella escribió Tiene Un amante Y yo Que pasaba las noches En vela Mirando tus votos Y a mis amigos De seta Y ya te sabré Llegué a llorar Como un niño Muy triste Y muy solo Eran falsos cariños No me dejas No me dejas tan solo Escríbele una carta Te la estará esperando Tu carta es el consuelo Para seguir luchando Devolverá la vida Se olvidará Del daño Será por un instante Un hombre enamorado Se acostará Se acostará Contigo Aunque sea En su sueño Será por una noche Su amante Sin recelo Se sentirá Tan libre Que soñará Despierto Volando entre las nubes Será paloma Al viento Yo también estuve preso Y no saben La alegría Que te dan Cuando te dicen Que la carta Que te envían Es de la mujer Que quieres Y a ti te dará La vida Yo también estuve Estuve preso Y no saben La alegría Que te dan Cuando te dicen Que la carta Que te envían Es de la mujer Que quieres Y a ti te dará La vida Tú La que todo me lo da La que vive para mí Tienes que estar En la sombra Tú Que me das tu juventud Que me haces tan feliz Y mi boca Y me falta Y me falta el aire Si no estás en mí Y a pesar de ti Y a pesar de todo Tú no tengas Celos En la vida En la vida No te vayas 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 Te vayas No te vayas Vivo, enamorado de ti y cada noche te trajo y no te tengo aquí Estresa de la mañana, dime tú dónde te escondes Asomado a mi ventana, yo te espero cada noche Vivo, enamorado de ti y cada noche te suelo y no te tengo aquí Vivo, enamorado de ti y cada noche te trajo y no te tengo aquí Aquella vez cuando nos encontramos por primera vez Jamás me imaginé que el día iba a llorar solo por ti Y pienso tantas cosas hoy y no puedo entender Que hasta ayer tú me amabas tanto como el mar al pez A veces me pregunto si es que tú me has dejado de querer O son cosas del destino que nos jugó las cartas al revés Y a dónde va el amor, que primavera floreció Y ahora que es invierno, como una tarde se marchó A dónde va a parar el amor, cuando se acaba Y nos deja una espina, clavada en el alma Y nos deja vacíos, llorando en la nada Suena la carretilla de Simón, instaladora PNR Dices que sí, mañana dudas y me haces temblar Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuridad Cómo te burlas de mí, cómo te burlas de mí Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir Cómo te burlas de mí, cómo te burlas de mí Ay corazón, qué difícil creer en ti Que me llevas hasta las nubes Y me guardas en el silencio Ay corazón, qué difícil creer en ti Que me pone tus alas blancas Y me escapo a volar contigo Ay corazón, DJ Zoom DJ Cabimix Adiós, un beso, una carta, una flor Esta es mi despedida Te pido perdón Si me marcho, mejor será para los dos Que me aleje de tu vida Que me vaya de tu amor ¿Dónde va el amor? ¿Cuándo se acaba? ¿Y dónde ha quedado? Lo que prometimos nosotros ¿Dónde va el amor? Cuando se acaba ¿Y dónde ha quedado? Lo que prometimos nosotros La lluvia golpea atrás de mí El cristal El único cigarro que prendí Me hace mal Y me quedo solido Y me quedo solido Otra vez Sol y sin amor Sin voz El último minuto entre tú y yo Es fatal Te vistes y me vuelves a besar Y te vas Y me quedo solido Otra vez Sol y sin amor Sin voz Mágico sueño del alma Goma de mascarusada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Goma de mascarusada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Esa mujer La que hoy es tu esposa Que antes fue mía Mi novia especial La maltratas Te pegas La humillas No le tienes respeto No la da sufrir más He venido a decirte de frente Quien es el más valiente El mejor de los dos Yo la quise como antes y siempre Y hoy ten presente Que la defenderé Yo la quise como antes y siempre Y hoy ten presente Que la defenderé Si tienes valor De golpearme como ella Te espero esta noche Una última partida No seas cobarde Que la defenderé Como cuando fue mía Si tienes valor De golpearme como ella Te espero esta noche En la última partida No seas cobarde Que la defenderé Yo como cuando fue mía Compañeros de la infancia Compañeros de la infancia De salidas y de bar Amigos inseparables Ante todos los errores Siempre estaba la amistad Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Parezcamos dos extraños Y que todo lo vivido Se perdiera en el hacer Que en esta noche Se cae en el amor Cara o se cae en la vida Y un letar usa para dos No hay chance para jugar En la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que nos separe la muerte Para que no se repita A toda la juventud Quiere darle su mensaje Este hombre hizo para la historia Que ella nunca aceptará Que por creerse más macho Y por una estupidez Perdió a su mejor amigo Lo envolvió en su ataúd Y no lo volverá a ver Un letar usa para dos Se va girando el tambor Que una pistola asesina Un letar usa para dos Dos martillas con lombas Y uno se queda sin vida Un letar usa para dos La oro se cae en el amor La oro se cae en el amor La oro se cae en la vida Un letar usa para dos No hay chance para jugar Es la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare la muerte Aquel bello despertar Al encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas En un desgritado abrazo Te sentí la iletana Tuve miedo de perderte Desde aquel momento supe No dejaré de quererte Amame Como yo te estoy amando Quiéreme Siempre te estaré esperando Siempre te estaré esperando Un detenido En mis brazos tan ardientes Alégrate Con mis talladas al menos Perdona si te hago daño Tengo que decirte Que hemos acabado Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar La misma historia La misma historia de siempre Lo siento No aguanto más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo Para darte cuenta Que soy hombre de la noche Voy de aquí pa' allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual quiere su estrella Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Busca otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper Solución Oh mamá, mamá, mamá Dejaste de ser anita para ser una vergüenza Y la mancha moral de la familia Oh mamá, mamá Por un plato de comida pelearás Contra todas las barreras Lucharás para que nazca Tu hijo tan querido en libertad Oh mamá, mamá Oh mamá, mamá Las miradas que te juzgan Y los dedos que te marcan Y las puertas que se cierran en tu cara Oh mamá, mamá En la puerta de la iglesia te orarás De rodillas cada noche Con el alma entre las manos Al señor que te dé fuerza rogarás Oh mamá Oh mamá Siempre te voy a amar Oh mamá Oh mamá Te defiendo con mi vida hasta el final Mamita En el banco de una plaza abandonada Abrazándome dormías Solita Y a tu lado un triste bolso El que guardabas Y cambiabas mi ropita Difícil era conseguir un trabajo Y por criarme Cuanto tú me echaron Me diste el alimento Y el amor Que a ti te negaron Otra vez Besando en ti toda la noche Y no duermo No me canse de repetir Cuanto te quiero Me quedé sin cigarrillos Y los nervios Hacen que yo me levante Me levanté de paseo Hablando conmigo a solas Y en silencio Y te vi Te acercaste a saludarme Que es lo menos Que es lo menos Las palabras Ya ves Como hasta aquí yo he sobrevivido No sé que rayos me dio tu cariño Pero es que alguno tenía que perder Ya ves Ya ves Mientras te encuentres Más lejos que antes Debo admitir Que no podré olvidarte No digas nada Mejor Cállate La invité La invité A tomar café En el bar En la otra esquina Aceptó Pero dijo Poco tiempo Tengo prisa Contemplé Que aunque había pasado El tiempo Era la misma Intenté tomar su mano Y no Y no podía Y en un abrazo Como amigos Se despedía Se fue Y me quedé tan solo En esta silla Entre la gente Vi que se perdía Y ya no sé Si algún día La veré Se fue Y me quedé tan solo En esta silla Entre la gente Vi que se perdía Y ya no sé Si algún día La veré Se fue Y me quedé tan solo En esta silla Entre la gente Vi que se perdía Y ya no sé Si algún día La veré La carretinia de Simón DJ ZUN Lo mejor en Tucumán DJ KV Mix ¡Suscríbete al canal!